...de los argentinos en este caso. Y fue absolutamente populista lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados. Viene un momento que me voy a subir a la mesa, está Iván Carrino, o sea está María Eugenia Vidal. Hoy se aprobó, se dio la sanción que le faltaba en la Cámara de Diputados a una moratoria para que alrededor de 800.000 personas sin aportes se puedan jubilar. Entonces parece todo muy simpático y espectacular. Vos decís, che, qué bárbaro, me voy a jubilar. ¿Quién no quiere jubilarse? Todo el mundo quiere jubilarse. 100 puntos, ¿no? Perfecto, bárbaro. Ahora, acá hay un tema central. ¿De dónde sale la plata para pagarles a las personas que nunca aportaron nada y que se quieren jubilar? Algunos dirán, no, pero nosotros estamos otorgando derechos. Ah, bárbaro, ¿con la plata de quién? ¿Otorgás derechos con la plata de quién? No, pero nosotros conquistamos derechos bien. ¿Con la guita de quién? Porque la verdad es muy simpático que todo el mundo se jubile. Está bárbaro, está perfecto. ¿La guita de dónde sale? Si no hay plata, hay que tomar deuda, macri horrible, hay que darle a la maquinita, ¿sí? Y en cualquiera de esas dos circunstancias, ¿saben lo que sucede? Básicamente hay inflación. Déficit e inflación. Si hay déficit, ¿saben lo que hay? Cada vez más pobres. Cada vez más pobres. Todo el kirchnerismo votó a favor y algunos diputados de... El interbloque federal, que responde principalmente a Alejandro Topo Rodríguez, fue él, Graciela Camaño, Enrique Esteves y Mónica Fein, los cuatro legisladores que habilitaron finalmente el quórum para que se trate la... Bien, no había quórum. Son cuatro que dieron quórum. Camaño y Topo Rodríguez, entre ellos lo nombraste. Está Iván Carrino, que ahora me va a explicar todos estos números. La verdad es que yo no me quiero congraciar con nadie. A mí me da lo mismo que me corten y digan en tuit que soy gorila. Me da lo mismo. No quiero ser popular. Quiero ser asertivo, preciso. No se puede gobernar con la plata de los otros. Porque si no, es muy fácil. Si no, es muy fácil. Y los escraches son fascistas siempre, siempre, a cualquiera. Si mañana, y esperemos no lo haya nunca, hay un escrache a Máximo Kirchner, acá me van a encontrar a mí, cuestionando ese escrache. Los escraches son fascistas. Si el día de mañana hay un escrache a la señora vicepresidenta de la Nación, me van a encontrar a mí cuestionando ese escrache. Hoy un sector del kirchnerismo escrachó a los diputados. Sí, escrachó a los diputados que votaron en contra. Así se votaba. Vamos. Creo que si algún diputado o diputada se sintió mal por los carteles, es entendible y también es un poco de empatía, ¿no? Ustedes imagínense, si uno siente mal ver su cara en un cartel, imagínense cómo nos sentimos mucho de nosotras y nosotras cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta. A ver, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Horrible lo que pasó con la señora vicepresidenta de la Nación. Horrible. De hecho, hay una causa en curso, ¿correcto? Claro, obvio. ¿Qué tiene que ver? Como pasó eso, entonces yo puedo escrachar. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué tiene que ver el chancho con la velocidad? Mi abuela decía otra cosa, pero queda feo si lo digo lo que decía mi abuela. Y mi abuelo también. Que era gente de laburo, mi abuelo y mi abuela. ¿Y saben qué? Aportaron toda su vida para jubilarse. Y se murieron pobres. ¿Qué haces, Iván Carrino? ¿Cómo te va? Qué gusto tenerlo. Iván Carrino, economista. A ver, explícame el tema de la moratoria jubilatoria. ¿Es bueno? ¿Es malo? Explícamelo. No, como decías vos, es un acto de demagogia. Es un acto de demagogia. Sí. A ver, no existe esto de te doy derechos. Si el derecho lo tiene que pagar otro, o te están dando un privilegio o se están repartiendo un botín. Repetime eso, muy bueno. A ver, a todos nos gusta consumir, a todos nos gustaría jubilarlo con la mejor jubilación, pero el tema es que hay que producir. Antes del consumo viene la producción. Entonces, si Juan no produjo y consume cosas que no produjo, a alguien le está tomando otro produjo y se lo llevó él. Digamos, es la lógica, es inapelable. ¿Está la plata para pagarle a jubilados que no aportaron? No está la plata para pagarle a los nuevos jubilados, porque no está la plata para pagarle a los actuales. Brutal. Repetime eso, para los actuales no está la plata. Exactamente. El sistema previsional argentino ya está en un déficit de más o menos 3 puntos del PBI. Y el déficit fiscal del gobierno es 4 puntos del PBI, año pasado. Entonces, escuchaba al diputado que di la cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Y dice, el gasto previsional no genera déficit. Bueno, a ver, está en déficit y tenemos déficit. Cualquier rubro del gasto genera déficit. No importa, el dinero es fungible. Sí, obvio. Pero si gastás más de lo que ingresás, bueno, gastás más de lo que ingresás. Y hay que financiarlo. Sí, Máximo dice una cosa, que los jubilados no generan déficit. Siempre y cuando ese jubilado haya aportado para tal efecto. Porque de lo contrario sí hay déficit. Y el déficit, básicamente, corregime Iván, querido, es 2 puntos sinónimo básicamente de inflación. Y si querés, 2 puntos sinónimo de pobreza. Algunos dicen de robo también, pero no me quiero ir. Lo dije bien, si no, corregime. En el año 2005 había 1,8 millones de jubilaciones que se pagaban. Dos años después aumentó alrededor de un millón y pico más. En 10 años aumentaste en 3 millones la cantidad de jubilaciones. Gracias a qué? Gracias a moratoria. Gracias a yo soy el bueno, yo te doy, vení, votame. Porque la lógica es esta, tampoco acá. Es un plan platita encubierto, me decía vos. Esto es vení y votame, ¿sí? Bueno, vení y votame lo terminamos pagando 10 años después. Primero, Cristina Fernández de Kirchner se fue con la economía. Con déficit, con una inflación altísima, porque en ese momento era 25 y era altísima. Era lo más alto que habíamos tenido en el último tiempo. Y con cepo. Y 30% de pobres. Sí, exactamente. Y con la economía que ya no crecía en el 2011. Que ese es otro punto muy importante para tratar temas jubilatorios. Después vino Mauricio Macri. No pudo bajar el déficit o no lo quiso hacer. Sí. Hagamos la interpretación que tengamos ganas. Lo financió con deuda. Terminamos con el dólar pasando de 20 a 45 y con el Fondo Monetario, la crisis de deuda. Alberto Fernández no achicó el déficit y hoy tenemos la inflación más alta desde la hiper. ¿Qué acaba de votar el Congreso? Más gasto público y más déficit fiscal. La verdad es que no se entiende. O sea, esto es como una empresa quebrada que va al banco y el banco le dice, bueno, mirá, te presto pero hacé esto. Se da vuelta la empresa y compra cinco autos nuevos, digamos. No se entiende. El país está en crisis gracias al gasto público y la Cámara de Diputados hoy termina aprobando un proyecto de ley que aumenta el gasto público. O sea, suena inviable. Es inviable. Sí, y es preocupante. Inviable y preocupante. Te escucho, Prado. Iván me puede corregir. Sí. El sistema previsional argentino siempre se pensó que un trabajador en relación de dependencia activo mantiene a un jubilado. Esa proporción por la economía en negro se quedó totalmente desajustada. Entonces, hoy por hoy tenés muy poca gente que aporta en relación a la cantidad de personas que dependen del acceso. Te lo pongo en números gruesos. Hay seis millones de trabajadores formales, los muchachos que están acá, por ejemplo. Entonces, todos los muchachos que están acá aportan al fisco, digamos. Cargas patronales, etcétera, etcétera. No me quiero... ¿Está bien? Sí, son trabajadores formales. Se calcula que hay ocho millones de trabajadores informales. Es muy difícil una presión por los informales porque son informales. ¿Correcto? Esos ocho millones no aportan al fisco. Pero por ese no aporte se jubila gente. ¿Quién lo paga? ¿Sabés quién lo paga? Lo pagas vos cuando te salen más caros los fideos, la carne y demás. Yo sé que vas a decir que es un facilismo lo que estoy haciendo. Pero créeme, créeme, créeme que es así. A todo esto vos dijiste, Cristina, ¿cuánto es la jubilación de Cristina? Más de siete millones de pesos, ¿no? Sí. Sí, buscáme. Porque estaba la discusión con la pensión de... Bueno, pero decímelo con precisión. Porque, claro, mi jubilación está buena. La de los otros, los jubilados hoy, ganan la mitad de la canasta básica. Ahora, Iván, ¿por qué cree que hacen esto? Bueno, digamos, el último año de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner pasó lo mismo. Aumentó en 600.000 la cantidad de nuevos jubilados. Perdón. O sea, evidentemente cuando se acercan los tiempos electorales hay necesidad de votos y de elecciones. Porque, a ver, otra cosa que te decía. No hay manera de resolver el problema de las jubilaciones. Como no hay manera de resolver el problema de los salarios. Como no hay manera de resolver el problema del empleo en negro. En una economía que hace diez años que no crece. En una economía donde el producto per cápita, es decir, la cantidad de cosas que producimos los argentinos por persona, es más baja que hace diez años. O sea, hay que generar... Son más pobres que hace diez años. La política esta es política redistributiva básica. Uno. Bueno, para redistribuir, que incluso sería discutible redistribuir a secas, pero para redistribuir hay que tener algo. Y acá no generamos nada. Es cultural esto. ¿Quién es el Estado para... ¿Cuál es el parámetro que usa el Estado para redistribuir? ¿Por qué? ¿Por qué no es el mérito de cada uno? ¿De cada persona? ¿Su esfuerzo? Lo que dijo Ibu Martínez. ¿Sí? Mi mamá. ¿Sí? Limpiaba edificios. ¿Y progresó? ¿Por qué? Por el mérito. ¿Quién es el Estado para decir... Ahora yo te doy un poquito a vos, un poquito a los... ¿Por qué? ¿Quién es? Dale. Pero cuando decís eso te van a decir... Ah, no, pero es que no es culpa de la gente que no pudo aportar. No es culpa de la gente pobre. Y es verdad que no es culpa de los excluidos del sistema. Pero ¿quién está generando un sistema que excluye? ¿Sí? El sistema que excluye lo está generando un gobierno que cobra altísimos impuestos, un gobierno que gasta mucho más de lo que ingresa, un gobierno que pone cepos, que regula. Esos son los que excluyen en el sistema. ¿Por qué hay 30% de empleados en negro? ¿Por qué es carísimo contratar gente? Totalmente. Entonces, obviamente que va a tener un problema de empleo en negro, que es el que agitan los diputados y dicen... No, lo que pasa es que hay empleo en negro. Sí, por supuesto que hay empleo en negro, pero porque tu sistema excluye a la gente. La ponen en el mercado negro porque es muy caro contratar. ¿Y por qué es caro contratar? Porque tienen que pagar altísimos impuestos. ¿Para qué? Para financiar las jubilaciones que no aportan. ¿Cuánto es la jubilación de Cristina? 4 millones y mil pesos por mes. La de ella y la pensión de Néstor Kirchner. ¿Cuatro más la pensión? No, no, entre las dos. ¿Entre las dos, cuatro? ¿Sí? ¿Cuánto es la mínima? 60, ¿no? Sí. Con el bono. 5 y pico con el bono. Con el bono. No, por eso, sin el bono. ¿Cuánto es? 60. Bien. ¿Eh? Bien. Sí. Yo se lo voy a preguntar a María Eugenia Vidal, que tiene la normalidad de esperarnos 5 minutitos. Yo decía que el presidente no pega una, que no lo aplauden ni los propios. El presidente de la nación dijo ayer que los jubilados, perdón, que los docentes estaban preocupados porque tenían que pagar ganancias. Yo no sé si tenés el corte, Abus. Y quien lo desmintió, no es Gonzalo Prado, Vidal, Iván Carrino o Javier Milei, lo desmintió el ministro de Educación de su gobierno. Esto es insólito, yo no lo he visto nunca. En realidad, y para ser más precioso y riguroso, el titular de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Así se llama el cargo. Se lo explico por qué. Porque en la Provincia de Buenos Aires, cuando se reformó la Constitución en el 94, se decidió que la educación debe ser política de Estado. Por lo tanto, no tiene rango de ministerio, sino de dirección, porque el director lo debe nombrar el Senado, la Cámara Alta de la Provincia, y no el Poder Ejecutivo. ¿Lo sabían? Esto decía Sileoni, hablando Alberto Fernández. Mirá. La mayoría no está alcanzada. La verdad que no podría decir un porcentaje, pero es un grupo más reducido de docentes. Bueno, si el salario no debiera pagar ganancias, también, aunque sean menos, también están alcanzados. Se entendió esto, ¿no? Brutal. ¿Se entendió? El titular de la cartera educativa desmiente al presidente. Son del mismo gobierno. Son del mismo, ¿sí? ¿Correcto o no? Sí. Sí, está bien. ¿Sabés cuánto gana un docente? ¿Cuánto gana un docente? Un docente a jornada completa, que tiene ocho horas en la Ciudad de Buenos Aires, cobra 263.592 pesos sin antigüedad. Los que tienen la antigüedad máxima, cobran 306.966 pesos. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Acá lo tenés. Mirá, no lo digo porque está acá, porque he hablado mucho de esto. Por muchísimo menos. A Scioli y a Vidal, que están en el piso, le hicieron 66 paros. Estoy sumando los dos gobiernos. ¿Sí? Los Varadel de la vida. Por mucho menos. Por mucho menos. ¿Está bien? No.